One, uh, yeah, yeah, what up, Derby's Browning, 400 menos 20, uh, dice, yeah, bien, mm Es corta la mecha, desde que acechan, tarto la flecha y detono el beat Mi instinto aprovecha que abro la brecha, entonces deseche de lo que está ahí Me dice que no retroceda, que hay mucho por poder hacer Mi mente y mi truco me juega, que el loco me quiere volver No niego que si me doblega, que hasta me cega el punto de ya no querer De obedecer, la vida la puedo perder, ya no es posible, no No se puede repetir, mucho se caminó, como pa' dejarme rendir Ya no es posible, no, no se puede repetir, mucho se caminó, como dejarme rendir Esa no es opción, ahora voy a mí, pues mi condición, hoy solo es fluir Desde que estaba pequeño la vida me dijo que nada estaría en modo fácil A base de golpe, tropiezo, caída, fui modificando lo frágil Como te explico, men, no sobretengo el cien Me aguanto la mala que yo sé que cala, pero todo suma y ven Así que tranquilo, me grito a mí mismo, conviene calmar toda pesadilla Que me manda al abismo, así que tranquilo, me grito a mí mismo Conviene calmar toda pesadilla que me manda al abismo Busco estar completo por mi bienestar, de lo mal me ingrepo ante un daño mental Aprendí a ser discreto, ya es algo normal, pero quien sabe de esto, sabe que es fatal Me juro cuestiones, que sigo mi rumbo, solo en ocasiones, con esto me alumbro Vaya variaciones que solo me impones, buscando razones, soy un totamundo Vale un moribundo, lleno de inflicciones, malas decisiones, solo me confundo Es un conflicto mental, tortuosamente, constantemente No solamente en la mente, es el entorno a la gente ¿O será que sabes? Solo es el estrés en un estado consciente Le pregunté a su paciente, sobre el problema latente Y me respondió que mi situación parte de un antecedente En retrospectiva me gasto la vida, como la deriva se encuentra en la zona Toda está perdida, no tiene salida, por más que le diga, cero que reacciona Forma deceptiva, forma de perspectiva, multa tentativa que en mi colisiona Esto es desde mi horizonte, y no con cualquiera lemona Vivo un conflicto entre mi meta y el tiempo Constantemente abrazo los pensares de un muerto Quisiera fuera mentira, mientras de esto me envuelvo Sonriendo a la indiferencia y pocas veces tan cuerdo Una maldita depresión me atormenta, pues diariamente Voy perdiéndome entre el vicio que ha dejado la ausente El tic-tac sigue su curso y como ya es evidente Toca resistir la misma como ha sido de siempre El instinto de supervivencia Pensamientos vagos Cuestionamiento en sí mismo Es un duelo constante Yo sé que la cosa no es fácil Pues debe ser que solo sobrevive el que aguanta Aunque da mucho más por tener que hacer Si retrocede, se levanta Yo sé que la cosa no es fácil Pues debe ser que solo sobrevive el que aguanta Aunque da mucho más por tener que hacer Si retrocede, se levanta Iron High En la Master Street Rec 400 menos 20 Derbis Browning Verachas in the place Ah 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 Ah